Un cerdito y nos contactaron y llegó Barbosa pequeñito, que me iban a mandar al matadero, que es el mejor amigo de Rayito. Llegó con mucho miedo, igual que Rayito, y luego enseguida se... ¿Qué haces en la cara? ¿Qué haces? ¿Eh? ¡Ay, tu barriguita! ¿Qué les flipa que les toquen la barriguita? Ya veo ya. ¡Oye! Toca la barriguita de Servanta. ¿Qué? Toca la barriguita de Rayito también. Bueno, ya le toca mucho la barriguita. Es el momento de Barbosa. Rayo, da un beso. ¡Ay, qué guay! O sea, que aquí buena parte del día... O sea, que aquí hay...